Usuarios del Registro Civil y Recaudación Fiscal de Chilpancingo se manifestaron en contra de los trabajadores de partidos políticos quienes mantienen tomado el edificio Juan Álvarez ante la falta del pago de sus salarios. Las personas que mantienen una fila en espera del servicio que se ofrece en esa área de gobierno criticaron seriamente a los manifestantes con quienes han tenido intercambio de insultos. Y estamos desde ayer y ahora desde las 4 de la mañana haciendo cola para que nos atiendan y no se nos hace justo que estamos pagando hotel, gastando pasajes y comida y todo y para qué, para que no se solucione. Pero hay personas que ya desde ayer han venido a perder tiempo y como quiera es pura gastadera, ellos quieren dinero, nosotros estamos dando dinero porque pagamos para el transporte. Sí, porque no podemos estar yendo y viniendo, no tenemos el medio de transporte como para decir voy a agarrar mi carro y ahorita voy y vengo, no, es difícil. Estos ciudadanos han permanecido ya dos días en espera de ser atendidos, principalmente en el registro civil. RTG Noticias, Felipe Zurica. Tampoco. 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 Tampoco.